La Corte Suprema de India decidió despenalizar la homosexualidad. Una noticia que fue recibida con alegría por la comunidad gay, pero con rechazo para los conservadores del país. Veamos. Así celebró la comunidad gay de la India la histórica decisión. El alto tribunal revocó una ley que castigaba los actos homosexuales con hasta 10 años de prisión. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer para estar legalmente con tu pareja, pero este es un juicio histórico. Esto obviamente abrirá las puertas para muchas más cosas, más derechos civiles, y lucharemos por nuestros derechos. Esta es la primera batalla que se ha ganado, y hay muchas más batallas que vamos a pelear, y también vamos a ganar eso. En una decisión unánime, cinco jueces de la Corte Suprema decretaron que la ley era una arma usada contra los miembros de la comunidad homosexual india y generaba discriminación. La ley, conocida como Sección 377, fue establecida por los británicos en 1861. Indicaba que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estaban en contra del orden de la naturaleza. El Tribunal Supremo ha sostenido que el artículo 377 es aplicable a los adultos, es decir, mayores de 18 años, y tener relaciones sexuales con consentimiento, ya no es un delito en virtud del artículo 14, que es igualdad y no discriminación, sobre la base del artículo 21, privacidad y dignidad, y el artículo 15, que trata nuevamente sobre la igualdad y la no discriminación. Varios simpatizantes de la despenalización de la homosexualidad celebraron hasta bajo la lluvia, la decisión del alto tribunal. Estoy muy feliz y mis compañeros de clase están aquí conmigo. A pesar de la decisión del alto tribunal de la India de reconocer la orientación sexual como un fenómeno biológico y revocar la ley 377, la sociedad en general sigue siendo fuertemente conservadora en este tema. Stephanie Sanchez, Mundo Cristian.